Los pastores muchas veces tienen miedo de hablar de este tipo de temas porque dicen, se me van a ir los hermanos de la iglesia, mentira que van a llegar. El cristiano nada más se hace dos cosas. ¿Cuál es la dos cosas? Comer y fabricar muchachos. A una hermana le estaba andando una disciplina porque se puso en una posición de espalda y el pastor le dio que son la disciplina que le tocaba. Y una pregunta, ¿eso es permitido? No, yo le dije, dígale a él que le tocó. La mujer en su casa, lo que haga en su casa con su esposo, se queda adentro de los santos con él. Pero piensa que le están faltando a Dios. ¿En qué le van a faltar a Dios? Y cuando yo estaba desnuda, ¿en qué le faltó a Dios con Adán? Adán agarraba a donde quiera que le encontraba una mata en un río. Adelante de los perros. Adelante de los perros. Pastor, bro. ¿Pastor nada? ¿Pastor nada? Pastor dice Fabricio, pastor, si la pareja quiere hacer el amor en diferentes partes de la casa para romper las monotonías. Ejemplo, la sala, el comedor, el baño. Digo mi amigo y hermano, el pastor Miguel Sánchez. Dale por la mañana. Dale por la tarde. Dale por el día. Padre amado, en toda la casa. Donde tú quieras, amigo. Con tu pareja, claro. Vete pa' un monte. Sálpa lo poco, ¿no? Súbete en un palo. Bueno, sí. Que los osos te vean. Y disfruta la naturaleza. Ay, mierda. Ella dice que ella siempre ora para que mi esposo y yo no tengamos ningún tipo de relación, este, nada. Entonces yo digo, bueno, nosotros somos cristianos, pero el caso es que pasa cierto tiempo y el miembro como que se le cae la fuerza. Y para que se pueda funcionar, tengo que volver como mirando a ver como ella ora lo contrario. Que va bien, yo no tengo que ver como ella ji. Y la cosa es que acaba en mi casa. En mi casa. ¿Qué les cuento? ¿Contento de estar en casa? Carmen, Dios te bendiga, mija. Bendiciones, pastor. ¿Cómo te trató Jairo estos días? Bien, ahora ve, ¿cómo me trata usted? El problema no es Jairo, ya eso pasó. ¿Cómo me va a tratar usted? Estamos yo te sabe, Jairo, con yo libre hoy, Leine, este es un asunto. David, almohada cruzada. David, ¿no viene todo esto para acá, pastor? ¿Es verdad? ¿Cuándo dice David que viene? No sé, él puso la agenda de la semana entera y dijo, y próximamente le aviso lo de las próximas semanas. David no tiene fecha. ¿Cómo? Pero estos días están internacionales. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, padre, amado, hoy te digo a ti. Ay, Señor Jesucristo. Comparta la transmisión, ya estamos acá. Esta semana nos reintegramos el equipo completo, si Dios quiere. Y estamos muy contentos. Pero, como podrán notar, este, ya públicamente, quiero anunciarlo, Esther no está en la radio, inició un proyecto nuevo. Ok. Para que las personas no comiencen a preguntar y fulano. No, ya están preguntando. ¿Y Esther? ¿Y Esther? No, yo no puedo leer todavía con Esther. Ah, sí están preguntando. Sí, están preguntando mucho por Esther. Esther está trabajando ya en su proyecto personal. Le deseamos mucho éxito y que Dios le bendiga. Así es. Entonces, estamos contentos de estar en casa. Te decía fuera del aire, mija, que voy a hacer un casting. Ya la remodelación, ustedes vieron, tú y Jessy, fuera del aire, que estoy trabajando con la remodelación de lo que es la mesa del estudio. Vamos a hacer algo tridí. Yes. Algo bien, bien nice. Es costoso, muy costoso. Es una persona profesional que ha hecho, pudiéramos decir, los estudios más, que más llaman la atención en República Dominicana. Quien ha trabajado en esos estudios, nos está trabajando a nosotros ahora mismo. Y va a hacer algo muy, muy bien. Nice lo que vamos a traer, el nuevo concepto de acá, de la cabina. Se va a remodelar muy pronto. Estamos esperando que esté todo listo la propuesta. Que la estamos trabajando. Incluso hasta el logo viene nuevo completamente. ¿El logo lo van a cambiar también? Todo. Algo más profesional. No es que este no sea profesional. Es que nos dimos cuenta que hay plagio en ese logo. Ok. Literalmente. O sea, el diseñador que no hizo el logo, no hizo algo creado desde cero. Ahí hay plagio en el logo. Ok. Y eso yo no lo quiero para el radio. Lo tenemos temporalmente así. Pero todo eso se va a cambiar, porque yo creo que el pueblo se merece lo mejor como siempre. Agradezco a la audiencia que siempre ha estado con nosotros, aún en mi ausencia. Y que nos da calor con esto que estamos haciendo. Y aquí estamos para seguir trabajando. Este domingo tuvimos un servicio muy bonito. Yo siento... Tú poderoso. Me siento que no prediqué. ¿Cómo bien, pastor? Dios mío. No salimos a las cuatro, casi. No, mija, pues yo siento que ni prediqué. No sé si soy yo, que el audio acá está bajito, está allá, porque aquí no tengo audio, casi. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho muy bien. Es verdad. ¿Suena bien para afuera? Sí, están todos diciendo que se escucha bien. Sí. Bueno. Entonces, lo que te decía era que voy a hacer un casting para descubrir talentos, así como descubrí a la mayoría de los que han estado trabajando acá con nosotros. Así es. Todos, en realidad. Ninguno trabajaba en comunicación, incluyéndome a mí. No trabajaba en ningún lugar como locutor ni en comunicación. Pero sí tuve la oportunidad de trabajar y estar en muchas estaciones de radio, en entrevistas. Y eso fue lo que me dio la capacidad de poder elaborar este proyecto. ¿Y qué necesita una persona para poder participar en el casting de la radio? Lo primero es que es una persona de buen testimonio, que sirva a Dios. Y sobre todo, si va a trabajar acá, que es una persona joven, que conozca la Biblia sobre todas las cosas y que tenga vida espiritual. Porque de nada vale. El programa va a dar un giro muy grande. Porque más que cosas de ser en broma, yo estoy hablando con el pastor Jairo. Nosotros vamos a traer algo de broma, ok? Pero aquí vamos a educar. Educar el pueblo. Vamos a hablar de todo tipo de temas. Vamos a hablar de la cristiana. O sea, es algo que, o sea, voy a hacer un staff nítido. No es que no está el staff, sino que voy a darle un giro a la radio del programa. Ok. Porque la educación es fundamental. Estoy viendo muchos casos que se están dando en las redes sociales con estos programas cristianos. Nosotros incursionamos con algo como esto. Nadie lo había hecho. Un programa en broma y en serio. Ningún predicador que Dios le haya dado la gracia de estar, ¿cómo les explico? Que Dios lo use en ciertas áreas. Se había atrevido a hacer un concepto como este cristiano. Experiencia muy hermosa, gracias a la gente de Capotillo, a las personas que fueron. Wow. Cuántos milagros, cuántas vidas aceptaron a Jesús. Gracias a esta audiencia de PMG Radio Show, que dijo presente, con esta causa y con esta necesidad. Valió la pena, les comento, fue impresionante. Sí, yo vi eso. Todas esas personas aceptando a Cristo. La primera noche fueron más de 400, la segunda como unos 800 mil personas, quizá más. Los videos yo acabo de traer están ahí. Eso fue algo muy, muy espectacular. De verdad que, de mi experiencia como ministro, no tengo cómo agradecer a Dios por la oportunidad que me dio. Y eso fue bonito, Pastor, porque ese mismo día, en la mañana, estaba un grupo de personas dando dinero. Estaba el Alfa regando dinero en esa misma zona. Estaba allá, tú sabes, la calle estaba muy... Ese día estaba el Alfa y Rochi dando... Dando dinero, tirando dinero. Y me comentan a mí que en la noche, los tigres estaban con la cerveza en la mano, escuchando a la predicación. ¿Ela? Sí, yo me imagino. Yo dije, ya, culmina esta noche con algo bonito. Ellos fueron allá después del evento que estuvo, el Alfa y Rochi, que son dos exponentes de música urbana, dominicanos, ellos estuvieron haciendo videos musicales. Y después de que ellos terminaron el teteo de ellos, entonces fueron para el teteo cristiano. O sea, para la fiesta de nosotros. Allí fue lo grande. Ahí hubo una manifestación de liberación, que eso fue impresionante. Hubo una muchacha que Dios la libertó, que eso fue increíble, wow. Sonaba la tarde, o sea, el asfalto de la calle, con su espalda. Por encima del sonido que tuvimos en la plataforma. Fue algo... Ah, mira, creo que Jessy tiene... Está poniendo algo ahí. Y yo vi en el video como las personas en sus casas estaban ahí recibiendo de la palabra, tal. Eso estaba chulísimo, sí. Pastor, están todos dándole la bienvenida después de esos dos meses de vacación. Ah, un mes, perdón. Yo no vacaciono. Están todos dándole la bienvenida y que se sienten muy felices de tenerlo. Gracias. No, yo no. Yo no vacaciono. Deberían de regalarme unas vacaciones para abrirla a mí. Yo la cojo y la voy a coger atento a mí, porque yo no vacaciono, no. Ese tiempo de oración, ese tiempo de consagración a Dios, para ver ese resultado, es fuerte, un sacrificio. Si ustedes creen que esta libra que yo vine más flaco, fue por gusto. Ustedes creen que era vacacionando, de verdad, que yo estaba, que era el man ahí. Ustedes creen que esos demonios se van, diga, con vacaciones. Never in the life. Entonces usted necesita una vacacioncita. Ahora sí la necesito. La República Dominicana o para otro país. No, no sé, no sé. Cuando me la den, yo la cojo, ya yo te cojo lo que venga. Con un desbolso y me lo dan. No, no, no vacaciones, porque es que este mes tenemos actividad para la familia, especialmente el 14 de febrero. Estará con nosotros el apóstol Mario Lara en una conferencia, que ayer en una reunión con la iglesia, lo salió de la iglesia, lo siguiente. Mire, esta es la conferencia de la sexualidad y el matrimonio. Se va a dividir los hombres y las mujeres. La pastora Susana estará con las mujeres en el salón principal, que de hecho, ayer teníamos más de 70 niños nuevamente en la iglesia. Hay que comprar 400 sillas para la iglesia y habilitar el salón de los niños, que ya está ready. Van a estar los caballeros de un lado, las mujeres de otro. Espera que ya Jessy quite la... Sí, ya lo quito, pastor. Ok. Porque si usted es religioso y usted no está preparado mentalmente para los temas que se van a tratar ahí, mejor no venga. Quédese en su casa. Eso es para mayores de edad, tanto para comprometidos como para solteros que van planificando para el matrimonio. Por eso lo voy a hacer así. Y es totalmente gratis. A las 6 y 30 iniciamos porque se va a dar separado. Las mujeres de un lado, los caballeros de otro. Luego nos unen a todos. Ay, Dios mío. O sea, son dos plenarias, o sea, dos conferencias separadas. Todo lo que usted se puede imaginar que se habla de la sexualidad se habla ahí. Como la gente. Sin tabú. Eso es sin tabú. Es pesado. Yo he estado con el apóstol en conferencia, le estoy diciendo, es terrible. Y la liberación que pasa ahí. Liberación, pero a otro nivel. No se va a transmitir en vivo. Esas plenarias que se van a dar el 14 porque son temas muy fuertes los que se tocan. Por eso le digo, si usted siente que tiene un espíritu, ahora voy a hablar como era superior, no venga el 14. Que no aguante esa revelación. Que no aguante esos temas. Mejor quédese en su casa tranquilo. Ahora, si usted está sumiso y usted casado y usted entiende que después de esa conferencia usted va a ser libre y usted va a disfrutar, venga tranquilo con su esposa. No, pastor, y las mujeres que tienen sus esposos que todavía no se han aceptado a Cristo que vengan, que ahí se le va a abrir el entendimiento porque quizás tienen miedo. Las que tienen tabús en el evangelio que si se puede esto y si se puede aquello. Ahí le van a hablar de todo usted. Es una conferencia fuerte, yo sé lo que le digo. Yo sé lo que le digo, comparta la transmisión. Tenemos 657 personas, comparta la transmisión. Dice una persona, yo quiero oír, pero digo leo, saque su tiempo, es el 14 de febrero. Exacto. Planificarse. Planifíquese desde ya. Tiene una semana, de hecho. Y hay hoteles cerca por aquí. Hay muchos hoteles cerca, incluso si nosotros tenemos que llevar a registrar, lo ayudamos. Y también el 24 y el 25 luego viene los pastores Tavera. Sí, ese testimonio que voy a escuchar. Y Aranza, esas también son dos plenarias, viernes y sábado, que también vienen picantes. Fuerte de verdad también. Ahí es más, sanidad interior, liberación, restauración de los matrimonios. Es algo impresionante. O sea, usted no puede perderse estas conferencias. Son totalmente gratis. Usted se va a gozar. Usted se va a reír muchísimo. A los hombres, yo sé que nos vamos a reír pila, como decimos en Dominicana. Vamos a gozar muchísimo. Tiene que venir de 18 años en adelante porque ya no hay menores de edad de 17. Ya los muchachos de ahora y los jóvenes saben más que los otros adultos. O los jóvenes adultos. Venga, que eso es cero grabación. No se va a permitir celulares para cuidar porque son temas muy delicados lo que se van a tratar ahí. Muy, muy delicados. Así que yo le recomiendo que lleguen. Es tiempo de usted ser libre mentalmente de tantos tabuses y tantas cosas que se presentan dentro de la iglesia. Esta semana iniciamos mañana con lo que es la oración. Ya con el estado de trabajo acá. Vamos a iniciar con esto. Hablar de la oración y el 13, el 14, perdón, tomaremos el día con el apóstol Mario y su esposa Susana que van a estar aquí con nosotros en la radio compartiendo unos minutos. Luego en la noche tenemos la plenaria de la conferencia. Va a estar bueno eso. Si no es algo que, bueno. No, y buen tiempo, Pastor, usted leyó el mes del amor porque febrero dicen que el mes del amor para. Todos los días son del amor. Sí, pero esos días son más 14 de febrero y esa cosa. La gente celebra ese asunto. Para mí todo eso es lo mismo. Yo lo hago más por la tradición de que ese día también usted puede venir temprano ya cuando usted salga de acá si usted quiere escuche y le voy a dar una idea. Oiga la idea mía para los que son casados, los que estamos casados, escuche esto, lo que usted va a hacer. Vaya donde usted vaya ahí, prepare su habitación, prepare una vaina bacana. Ay, Dios mío. Escúcheme, por la madre. Prepare una vaina bacana. luego de ahí. Saba. Ay. Se permite un vinito, pastor. Claro. Pero ven acá, usted va a gozar su vida. Lo que usted haga después en esa, lo que usted haga en esa puerta. Que recuerde cero niños, no hay cuido ese día. Vicky merece estar en esa, en ese, Vicky merece estar ese día ahí presente. No hay que registrarse, eso va a ser totalmente gratis, no se va, por eso lo estamos dando abiertamente, para que todos lleguen. Simplemente lleguen. Lleguen. No va a tener que registrarse, porque es que eso, eso es algo, la iglesia no habla de estos temas. Y eso que se va a tratar ahí, son con personas que de testimonio, y también usted va a observar por qué hay mucha gente afectada espiritualmente. Y cómo entran esas transacciones donde los espíritus se unen, todo esto a través de la sexualidad. Todos esos temas se van a tratar ahí. Es una vaina bien. No, pero yo pensando ahora, pastor, usted hablando de eso, que usted es muy abierto, recordamos los lives de la fruta, que usted hacía mucho live de la fruta. Ya imagínense ese día. No, yo se la voy a soltar, pastor, si me dejan a mí. No va a haber fruta ese día, pastor. No. Puedo entregar una canatica y regar una manzana por mesa. Ahora se estaba bueno ese día, pastor, usted hacía mucho, preguntan mucho de eso, de esos lives suyos, de la fruta. Incluso el programa empezó, usted hacía un día a la semana y hablaba de esos tabús. Los martes, yo hablaba sin tabús, aquí en la... Exacto. ¿Cómo? Pastor, no tengo esposa, ¿puedo ir? Claro que sí, para que aprenda. Venga, ¿quién sabe si aquí encuentra a su ayuda idónea? Es para mayores de edad, porque aquí en la iglesia hay que educarla. Ahí está Emma preguntando que si puede ir. No, Emma, tú no puedes. Emma, usted no puede ni pasar por aquí. Dios mío. Pastor, pero Emma tiene, yo creo que son 17, no, son 17, no puede. Emma se está lavando la mano como Pilato todavía. Oye, ya Emma se aumentó un año, ya él tiene 18. No, pero es increíble. Están preguntando que si lo que, 18 años pueden venir, no importa que esté, que su pareja no esté aquí, todo eso, todos son bienvenidos. Vengan con su mente abierta y con un cuadernito para que empiece a escribir, para que escriba toda la cosa que usted quiere decirle después a su pareja. Mira, yo aprendí esto, esto y esto. Voy a abrir la iglesia a las 5 de la tarde para que la gente llegue, porque sé que va a venir mucha gente. Sí. Dígame. Pastor, esa gente que va a criticar ese formato tan abierto que usted va a traer en esos días, ¿a usted no le afecta ese tipo de crítica que esas personas van a traer? A mí no me afecta porque ellos son los que van a gozar después de aquí. Ellos van libres, se van como al más libre. Ay, Dios mío, pastor. A mí no me afecta porque eso es un tema, los temas que se van a tratar ahí sobre la sexualidad. Los pastores muchas veces tienen miedo de hablar de este tipo de temas porque dicen si me van a ir los hermanos en la iglesia, mentira, ellos van a llegar. El cristiano nada más se va a hacer dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? ¿Cuáles son las dos cosas? Come y fabrica muchachos. Después de Dios, come y fabrica muchachos. Los cristianos no hacen más nada. ¿Usted piensa que hay muchos matrimonios que se han perdido por la mala información, por no tener ese tipo de información porque se encierran mucho en los... Oh, la falta de intimidad. Bueno, por eso mis mitos se encierran y no quieren hacer cosas con su pareja porque supuestamente es ante los ojos del Señor. Pero a una hermana como yo estaba dando el candado del life de la fruta en el año... En la pandemia fue el 2020. La pandemia fue el 2020, ¿verdad? Sí, tú das con suena. A una hermana le estaba dando una disciplina porque se puso en una posición de espalda y el pastor le dio que es una disciplina que le tocaba. Y ella se muestra la risa. Y una pregunta, ¿eso es permitido? No, yo le dije, dígale a él que le toque el pandero porque no quiere eso. Dios mío, pastor. Usted va a gozar conmigo. que me dio aquí, por Dios. Esto va a estar, esto va a estar muy bueno. Es lo que es los panderos. Ay, Dios mío. Ustedes de los que están de acuerdo es que lo que se hace en la intimidad se quede en la intimidad. Eso se quede entre la pareja. Todo lo que se le entra en la pareja. Ahí nadie tiene que meterse en esa vuelta. Dígale a él que le toque los panderos que el pastor goza a los suyos. Olvídese al pastor, que el pastor en realidad no sabe eso. Ay, Dios mío. Quizás suene un poco extraño porque no se habla de esos temas. No se habla. Hay muchos tabúes. No, no, ya nosotros, nosotros somos libres hace años, yo voy a arrancar los martes de nuevo con el aire de la fruta. Nos salvamos que vamos a comer fruta nosotros. Lo que, claro, ¿cómo así? No vamos a traer toda la fruta para que no se comemos. Vamos a abrir un poquito la línea un ratico para preguntas y respuestas en esa área. Hay que preparar de la mente a la gente para que usted sepa como es que viene de la vuelta. Eso viene pesado. Quinto una vez más, si usted es una persona que usted tiene un espíritu muy superior allá, se siente muy, un grado de sentida muy elevado para escuchar esos temas, no llegue porque le puede una mano en el corazón. ¿Qué usted piensa, Pastor, de una pareja cristiana que fue porque alguien me comentó que lo hacía así, que tienen actividades sexuales y ella no quiere tenerlas si no es con una adoración. Tiene que ser con una, ella dijo que ella se siente que cuando no pone una adoración le está faltando a Dios. Hay algo que tiene que irse para el cielo porque ella está de la tierra. Le estoy diciendo y es algo realidad. Esa persona me dijo que no. Y el esposo no es cristiano y se siente incómodo. Ah, pues ella está mal. ¿Pero qué tipo de adoración? Porque tú puedes poner una adoración de Carlos Rivera. No, no. Una vaina rara con los sueños. Puedes poner una adoración de... No, adoraciones cristianas, como canciones cristianas literal. Un milímetro, una vaina rara. Y él no es cristiano. Ella está mal. Ella va a perder su matrimonio. Literal, va a perder su matrimonio porque su esposo no es cristiano. Y en esa actividad, de una forma u otra, en lo que es la vida placentera, en la sexualidad, tú no le estás faltando a Dios. Porque por algo Dios te hizo así y es para que tú disfrutes con tu pareja, con tu esposa o con tu esposo. Ella está a punto de perder su matrimonio y no lo sabe. Sí, sí. O está a punto de provocar en su matrimonio una infidelidad, abiertamente. Sí. Porque lo que él no encuentra en casa lo va a buscar en la calle. Así es. Wow. Es una realidad. La persona está muy cercana y yo le aconsejo y le dije, mira, pero, y es nueva cristiana en el sentido que está, ¿sabes? Está en busca de cosas así y todo lo ve, todo lo ve mal. Le dije, tú tienes que darle tiempo a tu pareja de que, se adapte. Es que, es que no, no, no procede eso. Comparte la transmisión, por favor, vamos rumbo a los 700 o hay que regresar y quiero ver 700 de gente conectada. O dura por lo menos 40 minutos más acá con ustedes porque iniciamos tarde hasta las 2 y 30. Vamos a ver. Este, en ese sentido, ella está a punto de perder su familia. Porque eso no tiene nada que ver con. Mira, buscamos un instrumental romántico. Una, una. Dios mío. compartan que esto se va a poner bueno. Vamos a tratar este tema porque es que las cosas en la iglesia están muy fuera de orden en ese sentido. La gente, tú ves por eso las situaciones que se dan porque no hay una comunicación. yo le puedo hacer preguntas. Dígame. ¿Puede una mujer? Digo, yo digo, yo no sabía que le pregunto eso porque yo sé que usted es muy abierto de lo íntimo con su pareja, pero es para las personas ahí que no, que no lo he escuchado usted hablando de ese tema. ¿Una mujer puede comprarse su cosita para, 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 para el esposo? estoy preguntando por ustedes, mujeres, para saber. Dame un instrumental que va a responder algo. No, pero es verdad que hay mujeres que no quieren, que quieren medio fondo y cosas así. Quiero preguntar, pastor, para que las que están ahí, nuestros oyentes, escuchen. ¿Cómo así? Que no se, ¿sabes? Que no, 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 pero ¿y ese instrumental? Es el instrumental que yo usaba en la fruta. Ay, Dios mío. Y ese está en el espíritu. Es verdad. Mira. Ni que no me gane, Karen, no, una realidad, porque es una realidad. Hay mujeres que ya no se usan lo que, lo que antes quizás su pareja, su esposo, lo conquistaban, lo esperaban con una batica bien bonita y cosas. Si no lo quieren hacer porque son cristianas, ahora lo esperan con un alabaré, un alabaré y eso influye mucho. Estamos preguntando. Ahí hay un, ahí hay un detalle. De hecho, hay un detalle muy delicado porque no estoy hablando de jugueticos, señores, estoy hablando de la batica, cosas así. Es que eso no tiene nada que ver, todo lo contrario, la mujer tiene que en ese aspecto mantenerse sexy para su pareja. Exacto. No para el de afuera. Exacto. La mujer en su casa, lo que haga en su casa con su esposo, se queda adentro del hogar con él. Pero piensa que le están faltando a Dios. ¿En qué le van a faltar a Dios? ¿Y cómo? Y cuando Eva estaba desnuda, ¿en qué le faltó a Dios con Adán? Adán agarraba a Eva donde quiera que le encontraba una mata, en un río, adelante los perros de los elefantes. Pastor. Pero bueno, ¿en qué le está faltando a Dios? Ustedes están diciendo, Carolyn, yo estoy haciendo la pregunta que ustedes no se atreven a hacer. Yo estoy haciendo la pregunta que no se atreven a hacer. Es una realidad. Son cosas que uno quiere conocer, que uno quiere saber. Uno no quiere faltarle a Dios. Entonces, el pastor hoy está abierto, está open. El pastor está open. Hay que preguntar. Jesse, hay que aprovechar. Estoy nervioso, espérate. ¿Cómo? ¿Qué fue, muchachos? Ay, Dios mío. En ese sentido, la iglesia, se pierden muchas cosas dentro de la iglesia, porque la gente es muy encerrada, como cristiana. Yo lo martes, por eso, oficialmente, a partir de lo martes, voy a iniciar con el aire de la fruta. Yo inicio el mismo 14 de febrero que es un martes. Y son temas, yo como joven, que no escucho ni en actividades de joven ni en conferencias. No, 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 no. Nada de eso. Tuve ese instrumental. En el 2020, yo hacía eso en Instagram. Con eso. Ay, papá Dios. Y entraba a las 9 de la noche. No, pero mucha gente en ese aire de fruta. 800 mil gente metida, preguntando y llamándome en vivo, preguntándome, yo le respondía normal, sin pelo en la lengua. Otras personas cristianas sacaron otro, con otro nombre, tratando de hacer lo mismo. Otro formato. Sí, pero no lo mismo que quisieron hacer. No se le da porque cada quien tiene a su gracia. Sí. Y una persona que ni es casada ni tiene hijos, ¿cómo se pone a hablar de esos temas? No tiene fundamento por lo de eso. Sí. Dígame qué fue. Eso es lo medio fondo que usan esas mujeres. Tienen que arrepentirse. Usted está apta para irse para el cielo. Ya el Señor la tiene usted de maquina. Usted no tiene nada que busque aquí. Yo creo que en ese sentido la iglesia para perder la familia, se pierde muchas veces la familia, por todos esos tabuses que tienen donde le dicen al hombre o a la mujer, usted no puede hacer esto, usted no está apto para hacer aquello. Y eso es un problema de cuna. De cuna. Hay que amar en libertad a su pareja, hay que ser libre, liberarse. Libre. ¿Usted está de acuerdo? Libre. No, yo no estoy de acuerdo. Cristo está de acuerdo. Cristo está de acuerdo. La mujer se sujeta a su marido como su marido se sujeta a Cristo. Entonces, si su marido es un hombre sujetado a Dios y quiere que usted lo sorprenda, sorpréndalo en buena manera. Porque ¿qué le puede despertar a una mujer a un hombre con un paracaídas puesto? Sí. Nada. ¿Usted cree que eso es... Falta de eso, hace consecuencias... ¿Sabes a lo que yo me refiero para un paracaídas? No, Fácil. Una ropa interior bien grande. Oh. ¿Medio fondo, patón? No, no, no. Un panty que es un paracaídas que se puede tirar a una torre y bajar normal porque lo soporta. Oh, my God. ¿Quién le va a despertar? No, y no le da nada. Porque le imagino que exacto. Y hay muchas mujeres así, pastor. Muchas mujeres que se vuelven religiosas full de que... Ay, no. 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 Y el marido entonces ahí despierta. Y el marido le coge hasta odio a la religión. A ir a la iglesia o lo que sea. Hasta a los pastores le coge odio. Porque hay pastores... Pastor, ¿qué usted cree de eso? Que hay pastores que quieren meter en la vida de la pareja, de los matrimonios, a opinar qué debe, qué no debe hacer. Yo estoy de acuerdo que si hay algo que no está bien, el pastor se acerque. Pero que se quiere meter en qué? Yo he visto muchísimo... Tú sabes, hay muchas personas que me han dicho que hay pastores que opinan. No haga esto. ¿Y qué yo creo? Eso no me hay que... Agarra tu maleta, satana, y vete de aquí. ¡Fuera! Esa gente tiene que salir de ahí porque eso no es un problema de ellos. En el matrimonio usted no se puede meter en la intimidad de la persona, a menos que sea que, como se han dado casos de personas que están dentro de la iglesia y no se sienten que son complacidos totalmente con su pareja. Ahí hay un problema porque ahí puede venir y operar un espíritu de lascivia o de metresa y poner al hombre o a la mujer a salir afuera a buscar lo que tiene en la casa. Porque también hay que entender que hay personas que son promiscuas. Sí. Y hay un término que se utiliza, se me va, se me fue de la mente, el hombre promiscuo y hay un término que se utiliza para la mujer, ¿cómo se dice? Cuando no se sacia, ay, se me fue. Yo no puedo leer, si alguien lo puede acá que lo diga, yo no, esto la gente puede recetar. ¿Cómo se le llama a una persona? ¿Repítelo otra vez? A ver si me la sé lo baja que yo no... No hay posición celestial, bájese de ahí. No hay posición celestial. No existe eso. La Biblia en algún lado tiene algún tipo de reclamos. No, no, yo digo de reclamos, de tipo de posiciones que no se deben o se deben hacer, de tipo de cosas que no se deben hacer en las relaciones sexuales En las relaciones sexuales lo único que está prohibido es el sexo anual. De puerto. Dale pa' allá. Santo. Eso de que el pastor te dijo que tiene que taparte la cara, Dios mío. ¿Y por qué tú dices, Jessy? ¿Qué pasa? No, Jessy, porque tú te vas a casar algún día. No, claro, tú sabes, pero... Estamos aprendiendo. Sí, es un aprendizaje. Pastor, ¿qué usted cree? Yo te voy a seguir con la pregunta. ¿Qué usted cree? Linfómana. Linfómana. Sí, ya, ya. ¿Qué era el término? Linfómana. ¿Qué significa eso? Oh, chacho. ¿Cuándo? Una mujer que quiere ayuda de bendiciones y que no está contenta con la fuente que tiene? Es una linfómana. Sí. ¿Pero qué provoca que esa persona llegue ahí? Es una enfermedad. Eso es una enfermedad. Sí, eso es una enfermedad. no se deshace con nadie. Tiene que tener muchos. Eso es algo así. Sí, sí. Eso es delicadísimo. Eso destruye, incluso ha destruido miles y miles de relaciones. ¿Qué usted le aconseja a las parejas, a los matrimonios, a distancia, que están por X o por Z? Están... Wow, pero yo estoy haciendo preguntas. Yo estoy... Yo estoy... ¿Qué usted le aconseja a esas personas? Esa persona que tiene relaciones a distancia, su pareja... O que están conociendo a alguien que está en otra isla. ¿Conociendo a quién? Conociéndose no. Vamos a lo más profundo. Cuando ya son casados, Pastor, cuando ya son marido y mujer, no conociéndose eso, porque ya eso, Jessy, habla. Pero cuando son marido y mujer y están a distancia, ¿qué usted aconseja? Porque mayormente dice que esas relaciones no perduran por, no sé, por muchas cosas, muchos... Y más los cristianos, yo me imagino los tabúes que tienen. Mira, ahí hay una situación muy difícil. Incluso una de acá en la radio se tocó un tema delicado con esto. ¿Por qué hablar de esto? Más cuando ya son casados y se están conociendo diferente, pero ya una persona que fueron casados, que han estado juntos íntimamente y verse a la distancia en una relación es muy delicado. Exacto, por eso le pregunto porque sé que hay muchas personas que están... Lo que más debe de hacer es orarle a Dios para que esa persona llegue lo más pronto posible a su vida. A su vida. Pastor, una pregunta, alguien está preguntando aquí y cuando tiene uno relaciones sexuales, ¿el Espíritu Santo se retira? ¿Cómo que se va a retirar? Jesús se retira. Dios nunca se ha retirado. Dios siempre está viendo lo que usted está haciendo y lo que no está haciendo. Eso no tiene nada que ver con eso. El Espíritu Santo no tiene que retirarse porque una persona está en la intimidad. Señor, el 14 de febrero esto va a estar caliente. Esto va a estar fuerte. Esto va a estar fuerte. Es más, yo ahora con el apóstol Mario una plenaria y yo otra. Porque yo se me explícito que usted. Yo de una vez hay una conferencia en California para resolver el nombre de la ciudad y un pastor que se iba a morir del corazón. Ay, Dios mío, padre. Ya ustedes saben lo fuerte que va a estar esto. Yo no creo que el pastor se controle. Supuestamente Mario Lara que va a dar la conferencia. Yo no creo que el pastor el pastor ya dijo que va a formar parte también. Ya ustedes saben cómo va a estar esto. El pastor, ese día pueden hacer preguntas. Disculpa. No, no, dale. El pastor, ese día las personas van a poder interactuar. Yo voy a coordinar con el apóstol Mario para que ellos hagan la pregunta y yo responderé a ese lado. Ok. Le preguntan al pastor Mario pero vamos a responder entre los dos. Que tengan ustedes dos ahí y que las personas que vengan de visita puedan hacer las preguntas. Ok, una pregunta para el pastor Urijo, una pregunta para el pastor Lara y así pueden interactuar. Ah, está bueno eso. para que la gente se va a reír. Vayan anotando sus preguntas. Yo debería, usted mire, entonces usted debería traer una ofrenda para eso, para nosotros cubrir ese evento porque aquí se va a gozar. Sí, aquí se va a gozar mucho. Entiende. Deberíamos nosotros registrar a la gente mejor. Hubiese sido bueno, es una buena idea registrar a las personas así sabemos lo que eso va a ser. Es que hay una cantidad grande de personas que son como va a ser como para no solo para usted con hace como 500 personas más o menos. Sí, pero me van a traer. Para adultos. Es bueno, sí que vamos a poner una registración que ustedes creen. Pero registración online. Se puede hacer online o que llamen aquí a la iglesia porque ustedes tienen ahí que ponerse el cash shop también, es verdad. Eso ayuda a tapar los fondos para comprar la silla que se registren desde hoy. Lo que digan amén porque por cierto tengo que buscar 12 mil dólares para comprar silla. Sí, 12 mil, 580. Que tengo que buscarlo para poder poner a los hombres de un lado en aquel santuario. Y preparar el salón de allá con el sonido y todo también para poder hablar. Ahora, si aquí la gente comienza a sembrar, no tenemos que hacerlo. Pero nada, vamos a registrarlo. Yo creo que hemos registrado porque no va a acabar la gente. ¿Ustedes creen para hacer una registración de 35 dólares para la que personas vengan ese día? No es cobrando, es gratis, es simplemente un aporte para cubrir el evento, para ayudar a cubrir el evento. Las sillas, porque hay que comprar, todavía faltan 12 mil, 580, perdón, para ayer, gracias a Dios, muchas personas hicieron presente, eran 21 mil, 900 algo. Sí, aquí se habló de eso y es por los niños también que están en el salón de educación, pero que lo necesito para las dos plenarias porque necesito tener el salón bien. Sí, están diciendo todo que muy bien el precio, pastor, que se podría hacer una registración de 35 dólares por persona, ¿lo van a transmitir? No, no se va a transmitir porque es algo bien. Bueno, pues ya, ya está abierta la registración, 35 dólares de su nombre y apellido y llame. Y ya, lo que hace que se registre en que envíen y les envíen la información, ay, que no se puede mandar por WhatsApp al teléfono del ministerio. Todavía no está libre ese teléfono. ¿Qué hijo del diablo? No creo que se vaya a liberar, pastor, creo que no se va a poder conseguir. ¿El WhatsApp para atrás? No. ¿No hay forma? No. Si yo voy, ¿puedo grabar? No. Nadie puede grabar aquí. El que agarre con un teléfono lo sacamos inmediatamente para fuera de la conferencia, para que sepa. Nadie puede grabar. E incluso fácilmente le quitamos los teléfonos a la entrada de la gente. Literalmente. Al que se encuentre con un teléfono, automáticamente va a fuera de la conferencia. Sí. No se puede. Porque especialmente a los caballeros, déjeme decirle algo, el apóstol Mario Lara quita los celulares. Sí. Cuando, claro, cuando él hace el peniel, incluso si lo llama y alguien de Houston, desde ese tiempo de milagro que me esté escuchando, piden los celulares, tú no puedes tener celular ahí adentro. Ok. La dirección es el 535 de la Broadway en Patterson, Dani. 535 de la Broadway en Patterson. Mucha gente preguntando sobre la transmisión, que si pueden verlo. No hay transmisión. Aclare. No hay transmisión porque es que son temas muy, muy delicados y se pueden tratar de utilizar para hacer memes, para hacer burlas de lo que se va a hablar. Y eso es algo para edificación en realidad. Tú vas a escuchar temas ahí fuertes sobre la sexualidad, pero ahí te van a confrontar espiritualmente. No es que usted se va a estar riendo todo el tiempo. Guau, 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 guau. Sí, pero cuando llega la confrontación espiritualmente, que Dios comience a romper con esas maldiciones generacionales, yo fui testigo en uno de los peniel tratando la sexualidad que oramos por un hombre y fue libre de un espíritu de homosexualidad. O sea, es un tema serio. Suena jocoso, pero es fuerte. Pastor, el ser explícito, usted como pastor, lo coloca en otro punto de vista, delante de muchas personas. ¿Eso no le afecta a usted como pastor o como hombre de Dios? Ser explícito no. Lo que pasa es que yo me atrevo a hablar de los que muchos nos hablan y practican en privado. Pastor, dice Fabricio, pastor, si la pareja quiere hacer el amor en diferentes partes de la casa para romper la monotonía. Ejemplo, la sala, el comedor, el baño, todo el lado. Digo a mi amigo y hermano, el pastor Miguel Sánchez, dale por la mañana, dale por la tarde, dale por el día. Padre amado, en toda la casa, donde tú quieras, con tu pareja, claro. Vete pa' un monte, sal pa' los pocos, súbete en un palo, que los osos te vean y disfruta la naturaleza. Pueden escribir, pueden hacer la pregunta y yo se la voy a estar haciendo al pastor. Ayúdenme ahí. A la gente le gusta el campo a reírse. Ayúdenme ahí. Pueden escribir lo que ustedes quieran preguntar. Que llamen, que llamen al teléfono de la, májame la ocurrencia. lo podemos conectar, sabemos ya cómo. Sabemos cómo conectarlo, pastor. Ah, pues conéctalo, lo único que va a tener que hacer es que yo lo contesto aquí, lo contesto nada más, le doy, y usted lo puede recibir allá. Acá, por acá, yo sé que está el botón. Pueden llamar al 551, no tienen este número. Me queda una hora con ustedes para que se rían. Déjenme decirle el número 551-331-8698. 551-331-8698. Lo van a conectar para que usted pueda comunicarse. Ese tema es de la sexualidad es muy fuerte porque la gente muchas veces se pregunta si se puede hacer esto, si se puede hacer aquello. Y como ministro, usted tiene dinero, yo sé lo que a usted le da ganas con su mujer o con su esposo. Ya en las cuatro paredes. Eso es de la pareja. Eso no tiene que ir con el pastor, ni con la alabanza, ni que yo no tengo que consagrar a para Dios que en el acto sexual yo voy a estar con una canción calabarera, que levanto mis manos. Levanta la mano, claro que sí, pero no para eso. Pero tú no puedes estar con ese asunto. Y hay muchas mujeres, pastor, de tiempos de antes porque que no se no se hacían el pelo, las cejas, no sé. Eso es, ¿qué usted considera eso? Una mujer que no le guste arreglarse. Es una falta de higiene. Es una falta de higiene porque el esposo está caño y a ella no le gusta agatar. Pero antes era así, pastor. Eso era antes y eso no es santidad. Es otro tema ya, eso no tiene nada que ver con santidad. Es una doctrina. Imagínate tú que un hombre vaya a estar con un amor y se encuentra con una peluca. Ay, Dios mío, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo que se encuentra con una peluca? ¿Cómo? ¿Cómo así que se encuentra? Dios mío. Esto es increíble. Dios santo, pastor. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Para qué me ponen a hablar a mí? Uno se ríe, pero es verdad. Uno se ríe. Cuidando la santidad. Cuidando la santidad. Ay, ay, ay. Es verdad que aquí ha nacido uno se ríe, pero es una realidad. Tienen que... Una peluca. Ay. ¿Es verdad? Dios mío. Oye, bajó a 652. ¿Por qué se desconectó el internet? A veces, pastor, él empieza a subir y bajar el mismo Instagram. El mismo YouTube. El mismo YouTube, perdón. Yo estoy... Imagínate. Eso tiene... Pero es una realidad. Es verdad. Yo he visto mujeres que no se quieren hacer las cejas, no se hacen las uñas, andan con muchísimo... Eso es falta de higiene. Eso es falta de higiene. Eso es falta de higiene. Es literal. Eso es falta de higiene. Una mujer, que un hombre vaya a estar con usted y se encuentra una situación rara y hay que darle un alisado y pasarle un logo. Tengo otra pregunta. Ay, Dios mío. Usted tiene problemas. Están llegando preguntas, pastor. Que llamen en vivo. Llamen y no están llamando. Una pregunta, pastor. Y en una relación como de pareja, si la mujer puede ser llamar a su pareja diciéndole cositas bonitas. No tiene que ver nada, cristiano, porque la gente se cohibe ahí al hablar con su pareja de decirle cositas, ¿sabes? Yo le voy a dar un consejo a usted. Mire, usted agarra ese teléfono que tiene en buena cámara y le dice, ¿dónde tú estás? Ay, Dios mío. ¿Dónde tú estás? Dios mío. No, que te... Sal del trabajo, vete por un espacio y nadie te encuentra. ¿Qué tengo que decirte? Vende la cámara. Mira lo que te está esperando en casa. Ah, tú ves. Tú puedes decir, tú te haces un selfie para que te van los tigueres en Instagram. ¡Hija de Dios! ¡Bendecida! ¡Bendecida! ¿Qué pasa? Bata, tenemos una llamada. Hásela a tu marido. Ahí está. Él es ahí. No, no, no la tiene que dar. Bendiciones. Amén, pastor. Dios le bendiga. Amén. La pregunta es que hay un caso que está aconteciendo que me cuenta un amigo de un amigo que la esposa de él entre está en el acto ella sufre una flatulencia que pasa y él comenzó a reprender. ¿De una qué? Una flatulencia que ella comienza a soltar pedo y cosas así. entonces queríamos que usted le dé un consejo para que le diga esto. Esto es normal, que esto va a acontecer. Dios mío. Dios mío. ¡Ey, ey! Este programa, ay Dios, mi madre amada. Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y porque él me pidió consejo y yo le dije que el programa te voy a hacer consejo de eso porque no tengo mucha experiencia en la materia. ya ustedes saben, bendiciones y le responde en el aire. Gracias, gracias, bendiciones. ¡Ay, caso! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, yo sí me reío. Mire, que vaya al médico. Que no tiene que ver con la religión, pastor. Que vaya al médico. Oh, my God. Oye, ellos no escucharon la pregunta, pastor. Dígale con lo que dije. La muchacha sufre una flatulencia. No una servilleta, padre amada. Ay, Dios mío, padre. Me han hecho rey tanto ellos sin comer aquí. Dios mío, Señor, ustedes me están diciendo a mí que fluya con la pregunta de otra gente que son preguntas mías. No, yo no tengo porque tenemos un pastor que lo está diciendo en la radio pero el pastor es muy abierto con nosotros porque él pregunta son cosas que ya yo más o menos no las sabía pero lo estoy preguntando de nuevo para que ustedes aprendan. Pero yo... Ay, señor. Yo estoy rosada, yo soy así, yo tengo, señores, yo tengo eso en la piel. Ay, señor, Dios mío, qué barbaridad. Ay, disculpe, estaban llamando y no. Dios mío. Pastor, ¿quiere una agüita o algo? ¿Está bien? Ay, señor Jesús. No, yo estoy malo. Ay, papá Dios. Vaya el médico. Ay, señor Jesús. Ay, señor Jesús. Hasta calor, me digo. Llamen, llamen, llamen. El número es... Ah, está una llamada, pastor. Tienen que poner el número, Jessy, para que la gente pueda llamar. Ok, ahí está. Buenas noches. Buenas tardes. Bendiciones. Tardes. Hoy de noche en Europa. Bueno, ¿a quién soy de noche? En Suiza de noche. Levanta el teléfono. Dígame. ¿Aló? Bendiciones. Pastor, una pregunta. Bueno, ¿cómo uno tendría que hacer cuando una persona ora para que en la intimidad de uno con su matrimonial no sucedan cosas desordenadas, supuestamente? Entonces... ¿A qué le llama desordenada, primeramente? Esta es la parte que todavía no tengo entendida, porque mi mamá, ella dice que ella siempre ora para que mi esposo y yo no tengamos ningún tipo de relación de nada. Entonces yo digo, bueno, nosotros somos cristianos, pero el caso es que pasa cierto tiempo y el miembro como que se le cae la fuerza y para que se vuelva a funcionar tengo que volver. Por eso, pero de una manera... Levanta el teléfono. Como mirando a ver como ella ahora, lo contrario. Ay, Dios mío. Todo se apaga, por mi caso. Yo lo puedo. Yo lo puedo. Lo que pasa es que hay muchos más casos de lo que ustedes se pueden imaginar. Claro, claro, pastor, hay muchos casos. Gracias, mi amor. Él te va a dar la respuesta ahora. Escúchala. Ok. Misiones. Bueno, pastor, contéte ese ahí. Su madre ahora para que no haya su mamá ahora para que no haya un desorden en el acto sexual. y cuando llega el momento el canario se muere. Diga que usted no recibe esa oración. No. Lo que en serio es si está esa situación, puede que es una persona precoz. ¿Qué sucede? Incluso hay mujeres que le excita eso. Que el hombre sea precoz. Honestamente. No, eso no tiene nada que ver con la oración. Eso es un desorden porque usted está disfrutando su vida con su esposo. Usted no está en ningún desorden siempre y cuando se haga en el orden correcto. Vamos a hablar claro que no sea sexual. Usted está bien. Pero, pastor, puede ser también que ella escuche a la mamá orando tanto que cuando ella va al acto ¿se pone a orar? ¿Quién se pone a orar? La sierva, ¿por qué? ¿Usted eso es tiempo para orar? Pero le estoy diciendo porque dice que antes ¡CANDELA! Pero ella está diciendo que la madre ora tanto y habla tanto con ella para eso que ella se le queda porque hay personas que se le queda cosas en la mente, ¿sabes? Que eso es algo de tu... Entonces ella va con esa información en el cerebro y el marido se desconcentra. El problema ya no es ella. El marido no se desconcentra, el problema no es ella, el problema es el esposo. Ah, bueno. ¿Usted escuchó lo que ella dijo? El problema es el esposo que llega un momento que después ya tiene una batalla. Eso no tiene que ver con la oración. Es él. A veces incluso la falta de ejercicio hace que el hombre pase por eso. Una pregunta, pastor. Diga, bendición. cuando uno está en el acto hay mujeres o por decir así que a veces les gusta como su golpe... No, no... No trompa, pero su golpeadita como para... ¿Entiendes? Como... No golpeado y quedado al pasito, sino al paso. Eso es de barrio. ¿Qué hay mujeres que les gusta que le den su golpe? Como para entregar a... ¿Entiendes? Cuando... No quiero ser más... Sí, yo entendí. Yo entendí. Agresivo, en una manera agresiva o... Sí, que les gusta una forma a veces agresiva cuando están llegando a la... ¿Entiendes? ¿Qué le digo? Los que están en cuatro paredes. Ok, ok. Esto se queda en ruteles. Bueno. Amén, ok. Está bien. Créame. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Bendiciones. Usted es el cintabú. Hello. Bendiciones. Bendiciones. Estoy hablando... I don't know si llame el número correcto para el programa que está vivo. Sí, sí. Están vivos en la radio, sí. Ok. Mi... Quería preguntar... Lo escribí en el chat pero quería preguntar para una persona que ha batallado con pornografía en el pasado que ahora es cristiano y tiene su pareja y están casados ¿Cómo esa persona se puede abrir a fantasías o para querer complacer a su pareja sin tener esa... O sea, como ellos ya batallaron con esa situación si eso se le hace muy difícil hacer eso y volver a caer en esa adicción a pornografía ¿Cómo se puede proteger ese matrimonio? Pero hay que ver a qué tipo de fantasía se refiere porque cada quien puede trabajar con su imaginación Siempre y cuando sea en el orden en el acto entre las dos personas hay que ver a qué tipo de fantasía se refiere Ok, porque hay hombres bueno, hay personas que yo conozco que dicen en ese... son como triggers no sé cómo se dice en español cosas que me provocan regresar a esos pensamientos o a ese momento entonces se les hace difícil entonces yo creo que me digas mejor no lo practique porque puede caer en un error y eso puede afectar su vida espiritual Amén Amén Ok, gracias Bendiciones Sí, buenas Buenas, Dios bendiga Amén Dios le bendiga más Tengo una pregunta Dígame Sí, mi pregunta es Tengo una amiga que tiene... Ella está casada ¿verdad? Pero entonces ella le da vergüenza o no le gusta que su esposo eh... ¿Saben? ¿Su esposo qué? Ella le da vergüenza hacer sexo oral con su esposo ¿Cómo? Entonces ¿Que a ella le da vergüenza hacer sexo oral con su esposo? Sí, porque ella dice que eso es pecado No, pues ella está de carrera 115 veces hay que mandársela a los muchachos para dominicar El problema es que el esposo le gusta eso pero a ella no le gusta que él le haga eso y el esposo está ha caído en en adulterio porque Porque ella ella lo llevó ahí porque eso no tiene nada que ver Entonces, ¿cómo yo le puedo hablar a ella para que ella salga de eso? Porque el esposo está fuertemente atado a eso porque ella no le permite a él o ella no le practica eso a él que es diferente Ni tampoco deja que se lo haga a ella pero a él le gusta hacerlo Ella tiene problemas Porque le da vergüenza Lo primero que ella va a tener que buscar ayuda a ella sea profesional literalmente porque ella está a punto de perder su matrimonio o ya lo va a perder por eso Lo que pasa es que en la iglesia le han dicho que eso Pero la Biblia dice en el libro de Cantares habla Cantares del pecho de la mujer Incluso Salomón fue un poco más explícito y dijo déjame bajar al pozo y la madre ¿tú sabes? ¿De qué habló Salomón? Es Salomón Salomón en ningún momento Y fue bien explícito en ese entonces Salomón en ningún momento estuvo hablando ahí de la iglesia porque la iglesia no tiene pozo ¿Cómo le podemos dar a esa hermana para que ella recapacite y entienda que su matrimonio no está a punto de perderse? Ella está a punto de perder su matrimonio Sí Ella está a punto de perder su matrimonio literalmente porque eso no tiene nada que ver con la santidad Eso no es pecado La mayoría de las personas que predicaron en contra de eso terminaron divorciadas Literal y con problemas de infidelidad Hay un peso bíblico que yo pueda compartir con ella para que Si usted vive cerca de acá tráigala a ella para acá el 14 de febrero con su esposo Si nosotros vamos para allá Tráigale a ella que venga con el esposo que el esposo se va a convertir ese día aquí Bendiciones Claro Que Dios le bendiga Inmediatamente él va a aceptar a Cristo en esta iglesia que él escuche la conferencia si es el problema que tiene su matrimonio él va a aceptar a Cristo en esa conferencia aquí en la iglesia Dime Jesse Todo bien aquí aprendiendo Pasto Oyendo a la audiencia Sigan llamando alguna pregunta que tengan Estos son temas delicadísimos Son muy delicados Delicadísimos Porque la verdad es que Bueno te hace un sin tabú feo de verdad Jesse ¿Cómo tú vas a editar este video? Bueno No lo puedes poner sin tabú Yo sé que va a coger miles de views y va a tener problemas ¿Qué ustedes quieren si subimos este video? Lo subimos a YouTube del inicio Tienes que editar oye Sí, claro Va a editar la parte nada más de la muchacha y de otra cosa Ok, ok Es un tema muy delicado señores ahí está el teléfono 551 ¿Cómo qué? 332 ¿Verdad? 8698 No lo tengo No lo tengo Miren a ver Creo que hacía el número Póngalo ahí 551 331 86 98 551 331 86 98 Llámenos que ya ya no vamos de acá Pregunta respuesta hay que tema el de hoy hay que tema el de hoy Muy delicado Muy, muy delicado Sorprendido estoy Bendiciones Buen día Buen día Buenas tardes Buenas Vivo en Oregon y lo estoy viendo desde Oregon ahorita Wow Sí Son como las 11 y 27 de la mañana aquí Sí Solo quería hacerle una pregunta Dígame Cuando uno está casado llevo como 10 años casada y mi esposo y yo pues hemos pasado un proceso pues largo de 10 años de de diferencias porque él no es cristiano yo soy cristiana él es americano no habla español solo yo mi pregunta es cuando tengo dos preguntas si se la puedo hacer Dígame la primera pregunta es cuando usted este se toma la decisión de de hacer ayuno para el señor he escuchado que usted tiene que estar en santidad y no tiene relaciones sexuales con la pareja ¿Eso es cierto? Wow la mejor pregunta que han hecho hoy Esa es la primera pregunta miren le voy a responder ok incluso en la conferencia en mi caso en la postura de su punto de vista yo enseño cuando hay este tipo de conferencia lo siguiente incluso le digo a las personas cuando me van a llorar tómese tiene un sonido muté el teléfono por favor creo creo que son los periquitos tengo unos animales ay mi madre dios mío también son ellos entonces si dígame lo primero es consagrar ese tiempo si usted va a tomar un ayuno digamos hoy es luna y mañana es martes cumpla con su esposo hasta antes de las doce de la noche después de las doce de la noche usted se consagra a Dios pero cumpla con el primero antes de iniciar el ayuno porque el ayuno usted lo va a presentar a Dios me entiende es un tiempo para el señor dedicado a un sacrificio a la carne que usted está haciendo pastor no importa el orden porque usted dice primero al hombre y después hacer el ayuno no no ella tiene que cumplir con su esposo ok hasta antes de iniciar el ayuno mañana es martes es a las doce de la noche que va a presentar el ayuno que la hora que se presente el ayuno doce de la noche antes de las doce de la noche disfruta su marido después de ahí se consagra para Dios hasta la hora que vaya a entregar el ayuno ok él no es cristiano pero pero puedo hablar con él y todo tiene que ser antes de las doce de la noche y ya después de las doce de la noche hasta que entregue el ayuno después de entregar el ayuno yo puedo claro puede volver con su esposo normal estar con él en intimidad porque es un sacrificio que usted hizo ok y se puede hacer este por ejemplo dos tres días de ayuno y y estar normal después de los después de entregar el ayuno estar con él ¿no? después que usted termine su otro día de ayuno vaya a hacer fiesta con su esposo ok haga todo lo que usted quiera con él claro disfrútelo y la siguiente pregunta que tiene tiene otra pregunta ahí están las dos bendiciones ok ok quería hacerle otra pregunta pero no sé la otra pregunta es que cuando yo intenté hacer ayuno hace como dos tres días y este pero no dije nada mi esposo está trabajando de noche pero no le dije nada que estaba en ayuno ni nada y él vino en la madrugada y yo le dije al señor que iba a hacer ayuno y le le iba a hacer ayuno pues yo le dije el día en la noche anterior que le iba a hacer ayuno su esposo escuché la pregunta es interesante su esposo no es cristiano usted presenta un ayuno al señor y su esposo vino a buscarla si exactamente para tener intimidad usted que hizo eso lo que yo le iba a decir yo le pedí perdón a Dios y si señor él no sabe perdone no le voy a hacer el ayuno no se lo voy a entregar no ya usted no está pecando aunque aunque yo aunque yo le haya dicho anoche claro aunque usted le dijo adiós porque Dios sabe que usted tuvo la intención de hacer ese sacrificio en ese ayuno pero también la misma biblia manda que no te niega a tu marido ah ok ok porque él no es cristiano si si usted se le niega a su esposo usted busca un problema en su matrimonio si y el problema que él es de la raza americana que no entiende de Dios entonces mire lo que tiene que hacer usted el consejo es trate de instruir a su esposo a los caminos del señor y decirle mira yo saco un tiempo tú sabes que yo le sigo a Dios donde yo me separo para el señor para Dios y en ese momento en ese momento no es que yo no te ame no es que no quiere estar contigo es que me consagro a Dios para orar para que Dios guarde a nuestra familia para que todo nos vaya bien para que nuestro matrimonio sea un matrimonio funcional que sea también edificado por Dios y que Dios sea el centro de nuestro matrimonio de nuestra familia entonces cuando usted le explique eso a él ya se le va a hacer más fácil y aunque uno no le dice a nadie a ninguna persona cuando uno vaya a ayunar pero es necesario que le comunique si quiere estar conmigo ven temprano llega temprano a la casa vamos a gozarnos vamos a disfrutar como pareja como matrimonio porque después después de tal hora yo me voy a consagrar con Dios hasta mañana hasta X hora así usted cumple con su matrimonio con su hogar con su familia y cumple con Dios también ok muchas gracias pastor gracias es de gran bendición y siempre lo sigo de Oregon gracias Chalón oye Jessy que pregunta si ella bien 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 interesante algo que ella dice que es la comunicación también entre la pareja yo como joven un punto de vista que yo veo que que hace falta como esa comunicación entre pareja entre matrimonio y todo eso mira dice dice Robinson Paredo Rodríguez donde dice la Biblia que es inmundo el sexo cuando ayuna no quiere hacer sabio su propia concupiscencia porque la Biblia te manda que tú te separes y el ayuno es un sacrificio a la carne el ayuno es aquello que tú sacrificas todos los deseos carnales que tú tienes porque la sexualidad es un deseo de la carne no del espíritu ahí está la respuesta para que entienda entonces donde dice la Biblia y ahí tiene la respuesta no se puede querer decirse de su propia concupiscencia ni corromper lo que es puro en Dios imposible usted no puede estar llunado y tener relaciones sexuales donde está el sacrificio de la carne que usted hace usted tiene que doblegar la carne es un deseo de la carne no del espíritu usted lo que tiene que cumplir con su esposa o con su esposa no me busquen la boca también en esa área que yo soy bien fuerte por eso es que en la conferencia le voy a su palo se va a reír y va a gozar pero voy a su palo también va a prender ya estoy terminando porque hasta hambre me dio pírame algo de comer que estoy pasando hambre aquí con ustedes ¿qué quiere? terminamos ya ¿otra llamada quiere? ¿te gusta ese tema? no, no está bueno no porque así le rompe porque están llamando a este es que este número póngalo ahí Jessy y súbeselo sí 551-331-8698 exacto la mejor pregunta que han hecho hoy les hizo ese hermano ¿cuál fue la pregunta que me perdí? ese video hay que editarlo bien Jessy se pone la parte seria como esta y la parte jocosa también porque está ay Dios mío sin tabuso ya terminamos 551-331-8698 y terminamos ya le explicó a hermano sí va a venir a 3 y media para hablar con usted yo me voy ya casi 3 y media muy tarde llámelo que venga ya estamos terminando y me voy a ver si te ya fueron Simón si es posible molinar algo de comer antes de salir de acá por favor dígame que no vamos ya bueno mi gente 800 personas el lunes gracias a esas personas que estuvieron aquí en vivo con nosotros se aprende ¿verdad que sí? ¿se aprende o no se aprende con este tipo de preguntas? claro que sí ¿cómo los llamas nada más? ok 551-331-8698 sin tabús muy fuertes los temas muy demasiado fuertes demasiado calientes como señores bendiciones bendiciones saludos bendiciones bendiciones si estoy llamando al programa PMG Radio si está en PMG está en vivo ah ok mire pastor yo me estoy llamando no es una pregunta muy alineada a lo que ustedes están hablando pero es algo corto yo tengo 6 años con mi pareja y me convertí recientemente y nosotros hasta nos dejamos porque no quería poner el orden de Dios en nuestra relación pero ahora él me pide que él no le importa un ejemplo que yo sea cristiana pero que cumpla yo con lo de Dios y que nos hacemos de manera formal mi esposo es un hombre bueno con muchos valores yo quiero saber tengo que orarle a Dios para que Dios me confirme 6 años usted tiene con él si aproximadamente usted se siente feliz con su pareja ok usted se siente feliz con su pareja tienen hijos si no tenemos hijos pero si me siento muy feliz con mi pareja bueno pues casarse con su esposo porque si es el hombre que usted ama y en 6 años le ha valorado le ha respetado no le ha faltado el respeto nunca no le ha maltratado ninguna por qué no casarse con él hay cosas que se oran pero ya usted venía de una relación con él y si usted es feliz con él casarse con su esposo si claro porque en la iglesia le decían que tenía que orar porque eso era yugo desigual eso lo sé eso es lo que dicen pero usted tiene 6 años de relación y es el hombre que usted ama para qué se va a poner inventada para darse una oportunidad quizás con alguien que usted no ama pensando que lo va a hacer bien él sabe hacer un daño a sí mismo ese es su esposo y usted ya me dio mi esposo usted no dijo mi novio 6 años de relación y el hombre que usted ama casarse con su esposo claro y ya tenemos bueno teníamos ya casi cuando yo me convertí teníamos casi ya 3 años viviendo juntos no no tranquilo 3 años viviendo juntos teníamos un ejemplo mire nosotros teníamos 6 años de relación en total duramos 2 y medio cuando yo me convertí yo tenía 2 años y medio él no se quiso casar en ese momento y yo realmente me sentía muy confrontada y decidí abandonar la relación luego él me busca y me dice que él no tiene problema con que yo le sirva a Dios que él quiere poner el orden pero que él ahora mismo me dice yo ahora mismo no sé si me quiera convertir entonces en la iglesia me decía no porque a lo mejor tú tienes que dejar ese hombre pero que esa es mi pareja yo no me fui a buscar un hombre pero pregúntele a él al pastor yo vine a buscar marido a esta iglesia yo vine a buscar marido aquí es el hombre que yo amo yo me siento bien y no me trata mal y me respeta y yo te he vivido dentro de un hogar con él y se separaron cuando usted se convirtió que le entregó su vida a Cristo se puede saber porque él no se quería casar en ese momento porque él no entendía pero ya por ley en República Dominicana después de 4 o 5 años en una relación es una unión libre que es un matrimonio se considera un matrimonio se considera eso un matrimonio en República Dominicana se considera que eso es un matrimonio por ley se le llama unión libre entonces que es lo que tiene que hacer casarse con él como manda la Biblia normalmente por lo civil y olvídese del pastor que el pastor está viendo su vida tranquilo y cuando tiene frío en la noche tiene quien lo abrigue Dios lo bendiga Amén es que es un problema porque es el hombre que ya se siente feliz con él y si no la maltrate la cuide y la valga y la respeta él le está diciendo que no tiene problema sin saber si ese hombre va a enseñar los peyes de Cristo a través de ella y él se quiere casar ¿cuál es el problema? ya voy a terminar última llamada bendiciones 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 pastor Amén que gusto poder verlo hoy gracias igual chalón yo soy de Honduras y lo sigo bastante me gustan mucho sus programas porque son muy edificantes gracias yo quisiera hacer una pregunta dígame yo soy pastor solo tengo 29 años pero estoy pasando un tiempo donde muchos matrimonios se están acercando están pasando por diferentes problemas entre ellos yo soy soltero no tengo experiencia matrimonial así que por eso busco la consejería en ese aspecto para poder saber que yo puedo aconsejar lo primero es que usted inició el pastorado soltero si eso es delicado tiene que hablarle a Dios que le dé un mayor idónea pero rápido obviamente que sea Dios que se la dé en eso estoy en eso estoy trabajando porque no me gusta estar en el en el ministerio de esa forma la verdad es diferente que usted inicie el pastorado solo a que usted llegue al pastorado con su pareja y pase cualquier situación indiferencia y se separe son cosas muy diferentes pero iniciar un pastorado solo es muy difícil de verdad que le felicito y que Dios lo guarde en consagración porque es un tema muy fuerte yo le sugiero que si tiene ancianos en la iglesia de confianza líderes escuche bien menos que tiene líderes en la iglesia verdad si y tiene un matrimonio ejemplar en la iglesia cuando esas personas vengan con esa situación usted tiene que escoger una pareja de matrimonio de la iglesia que sea de testimonio y que sea de fiar que no sean personas que vayan a divulgar los problemas que se estén presentando en la congregación ancianos sabios y sentarse con esas dos personas y usted para tratar ese tema con ese matrimonio ok para que ellos puedan dar su punto de vista ya desde el área matrimonial usted como pastor entonces puede establecer un consejo con ellos ok ahora yo le voy a hacer otra pregunta la persona más por decirlo así mi mano derecha en el ministerio están pasando ahorita una circunstancia en donde el matrimonio y ellos están separados una de las razones por las cuales ellos están separados es porque hay una diferencia de 10 a 12 años de diferencia entre ellos él es mayor y la muchacha pues solo tiene 33 años pero una de las razones sí y entonces una de las razones por las cuales es que íntimamente están están mal pues en ese caso lo que él tiene que hacer es buscar ayuda al hombre porque obviamente hay una mujer joven y hay un hombre de 45 años de edad no es que él está viejo quizá él tiene que buscar ayuda médica para tratar con esa deficiencia que él está teniendo ahora mismo en el acto sexual para que él pueda complacer su esposa eso es lo que él tiene que hacer y romper con cualquier tabú que tenga o religión o espíritu de religión que no busca ayuda pues no eso es mentira que vaya y busque ayuda profesional que cite un doctor para que le ayuden en esa área y él mismo que ponga de su parte en este caso yo me enteré de esta situación no por él sino por ella porque nosotros tenemos casi la misma edad entonces hay un lazo de mucha amistad ella es familia suya no usted tiene que cuidarse ok usted tiene que cuidarse porque es una llave abierta literalmente se lo digo porque es una llave abierta porque usted es un hombre soltero sí ella es una mujer casi de su edad y ella tiene una necesidad que ella necesita ser complacida como mujer entonces sin darse cuenta puede abrir una puerta una ventanita y puede traer un problema usted en su vida espiritual en base a su discernimiento ¿cree que hay un doble interés ahí? oh pero es que es obviamente que puede venir un problema le estoy diciendo usted es soltero ella le está diciendo que está teniendo problemas con su esposo ¿cuántos años tiene ella de casada con él? 13 años ¿cuánto? 13 años 13 años entonces ya viene donde usted es una mujer joven está teniendo problemas con su esposo y le está diciendo a usted esta condición que ella tiene que su esposo no la satisface sexualmente a ella y usted es un hombre soltero eso le puede traer un problema y eso se puede hasta malinterpretar no le estoy diciendo que ella tenga un interés en usted pero obviamente puede traerle un problema porque usted es un hombre usted no es un ángel y dicen en mi país si la tipa está buena puede haber un lío feo y a mi país le dicen bobo o biberón o sea usted sin darse cuenta puede caer en una situación con ella y termina involucrado entonces usted tiene que cuidarse por eso le dije busque una pareja de matrimonios en la iglesia de testimonios personas que tengan varios años más de 15 años casados 15 años una década y que es un matrimonio de testimonio porque no es matrimonio perfecto y que le ayuden a dar consejería a los matrimonios porque usted no ha pasado por la etapa de un matrimonio usted no sabe lo que está que hacer obviamente dijo y cierre esa puerta con ella cuando ella venga si le tengo problema no trágame a su marido vamos a hablar los tres juntos ok cuídese muchas gracias mire que se lo dije hoy cuídese cuídese la verdad si mira últimamente he estado viniendo muchos ataques de esa forma en esa área sexual entonces por eso es que me he puesto más la pila de escondido para decir bueno que apresure el tiempo por decirlo así no por una necesidad sexual sino por una compañía por una ayuda idónea como tal si pero es que es lo que le estoy explicando ella le está diciendo que tiene un problema que su esposo no la satisface usted es un hombre soltero con 33 años de edad ella es una muchacha de 33 años de edad quizás una muchacha aparente como quiera que sea no tiene que ser aparente porque el espíritu de la cibia no estoy diciendo que ella esté endemoniada nada por el estilo pero el espíritu de la cibia o de seducción no tiene nada que ver con la apariencia de la mujer o el hombre hay hombres que tienen una belleza rara decimos nosotros bromeando o sea hay personas que no son muy elegantes de físico pero tienen ese espíritu que llama la atención y atrae atrae y el diablo nunca se ve enamorado de usted sino de lo que usted tiene de Dios claro cuídese pastor muchas gracias muchas gracias por la ayuda amén señores 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 esto ha sido un sintabo música maestro entró otra más hay papá no vemos toda fuerte agua fría para los solteros chalo música no没有 solamente dm ... dm lm lm as pues con tú tú yo